La sección inicial que va a cerrar una de gritos y el primer. 4, 1, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20. La magia, baja, baja, sube, pero sube, abajo, abre, sube, abajo, abre, sube, abajo, abre, sube, así.